1.32 minutos este martes 3 de septiembre Lo bueno de la vuelta al cole, de la vuelta a la rutina es, oye, los reencuentros Hoy nos reencontramos con Luis Alberto Jiménez, que ya saben es experto en cine Del blog Cine para disfrutar Y que esta temporada pues va a volver a hablarnos de cine desde otra perspectiva Hoy por ejemplo, nos va a ayudar a continuar el verano Llevándonos a las playas de cine Continuar el verano, buenas tardes Lo primero, ¿qué tal? Bienvenido Muy bien, muy corta la vacación y muy corto el verano Todos os quejáis de lo mismo, yo he dicho, si os quejáis de eso, pues vamos a agruparla Por ejemplo, cojo yo las vacaciones de todos Vale, yo ya te he dicho que te doy las mías Vale, pues entonces quedamos en eso, para que luego no todos digamos, ay que cortas Pero no es alguien que se salve, yo me sacrifico Se hace así, sin ningún problema Bueno, ¿y has estado en muchas playas? He estado en una playa, pero lo suficiente para pensar Estaba mirando el mar, así en lontananza Qué bonito, me estoy imaginando Para el programa primero de septiembre, ¿qué podemos hacer? Digo, habrá muchas películas que se desarrollen en playas Y entonces cuando volví de vacaciones, que volví hace mucho ya Ya no me acuerdo Estuve mirando películas y había bastantes Sobre todo he buscado películas que tengan la palabra playa en el título Y de esa manera seguimos muy enganchados Bueno, yo tenía mono, más que mono tenía el planeta de los himnos enteros Pero así ya me voy quitando toda esta... Hay que quitarles el mono poco a poco La granza que tenía, sí, sí, sí Porque yo ya tenía ganas de venir a... ¿Y te has sorprendido? Hay muchas películas con playa en el título Hay bastantes, claro, no he podido coger todas He cogido no sé si son 10 o 12 Pero sí hay películas que tengan el título en la playa Y casi todas se desarrollan en alguna parte de la historia en la playa O bien casi todas, como los vigilantes de la playa famoso Sí Que veremos al final O algunas, pues una parte de la historia o de la trama se desarrolla en una playa Pues yo ya tengo puesto el bikini Pues vale Y el flotador con el patito Así que cuando quieras, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, vamos a empezar por hace poco En 1947 Fíjate En aquella época, la película que he encontrado una de las primeras fue Una mujer en la playa, dirigida por Jean Renoir Que está protagonizada por Joan Bennett, Robert Ryan y Charles Bickford Trata sobre un soldado convaleciente de heridas de guerra Claro, estábamos muy cerca de la Segunda Guerra Mundial Y entonces conoce en una playa En una playa conoce a una mujer casada Que está casada con un pintor que es ciego Los avatares de la vida, la playa, el mar y todo Hace que la pareja se enamore La mujer del pintor ciego y el soldado convaleciente Entonces vive en una tórrida historia de amor Pero la mujer no quiere abandonar al marido Entonces el soldado se da cuenta en una de las veces que conoce al marido Que él se mueve de una manera rara Que no se mueve como un ciego Y entonces a lo largo de la película para demostrar a su amada Que su marido no es ciego, que está ciego Para que ella esté con él Pues empieza a intentar desenmascararle Madre mía, que culebrón Un culebrón total Un culebrón playero Así que fíjate Esa es la primera de la que vamos a hablar Eso en cuanto a culebrón Y ya con el siguiente título Playa sangrienta Pues sí, imagínate Me imagino que también es más de para el amor Es escenario para otras cosas Para otras cosas Por ejemplo, esta es del año 1981 Y está dirigida por Jeffrey Bloom Es una tranquila playa En la que los ballistas Según están tomando el sol con la toalla O paseando por la playa Las arenas de la playa se abren Y los traga ¡Ay, no me digas! No sabemos lo que los traga O bueno, no lo puedo decir lo que los traga Y entonces, pues es una cosa curiosísima Esto te viene muy bien Si, por ejemplo, has llegado tarde a la playa Vas cogiendo sitio La primera línea Seguro que coges sitio Que se vaya comiendo primero a los de primera línea Lo malo es que cuando te llegue a ti Fíjate Entonces, hay una pareja Que decide indagar todo lo que ocurre Por qué ocurren estos misterios Y por qué ocurre Entonces, como vemos también la playa Da lugar a películas de suspense y de terror Uy, pues mira A mí me ha dejado con la intriga, ¿eh? Es que es una película Playa sangrienta Sí, sí, no es de las mejores Pero desde luego Curiosa Lo que es el argumento El argumento, ¿no? Sí, sí, sí Es curioso Paulín en la playa Otra película Aquí nos vamos a la parte opuesta Aquí nos vamos a unas adolescentes Es una película de Eric Rommel en 1983 En la que dos adolescentes Que son primas de unos 15 años Viven un verano, pues con su primer amor Descubriendo, pues la amistad El amor, como te digo El primer beso Entonces, en una localidad costera de Francia Y entonces, a partir de ese momento Pues ellas viven lo que pasa en las playas Cuando se vive cerca de una playa O tiene la suerte de pasar un verano en la playa Pues todos los primeros amores Los primeros escarceos amorosos, etcétera Es más romanticona A mí me ha dado un bajón esto Luis, te lo digo Porque, claro, si decimos Película de playa La playa nos va a venir a todos Pero yo cuando he visto Que es del año 2000 Me ha dado un bajón esto 19 años ya La película de la playa Con Leonardo DiCaprio Efectivamente La película de Leonardo DiCaprio Pero es que ha pasado Se ha tragado el tiempo como la arena Como la arena La playa se ha tragado 19 años Sí, sí, 19 años Que parece que fue ayer, casi Entonces, aquí estaba un jovencísimo Como dices tú Leonardo DiCaprio Y Virginia Iledoyen Dirigida por Danny Boyle Aquí el personaje central DiCaprio es un mochilero Que viaja a Tailandia En busca de aventuras Como viajan todos los mochileros Cuando tienen 18 añitos Pues allí conoce a un grupo de jóvenes Que le convencen Para ir a descubrir Una isla paradisiaca Que nadie ha visitado Entonces al llegar a la isla Empiezan a ocurrir Una serie de circunstancias Pues que no se esperan Entonces La playa es muy bonita La playa es preciosa Es un lugar paradisiaco Pero que no es tan bonito En principio como ellos esperaban Y eso que dicen Las malas lenguas Los críticos Que es una de las peores Interpretaciones de Leonardo DiCaprio Dicen Como era de las primeras Pues quizá En el año 2000 Ya llevaba algo Ya llevaba algo Pero no es de las últimas Bueno aquí tenemos Representación de playa española Tenemos las películas españolas La primera es de 2002 Que se rodó Y se llama La playa de los galgos De Mario Camus Con Carmelo Gómez Y Claudia Gerini Está inventada En el norte de España Y cuenta la historia De un hombre Que está buscando A su hermano Que ha desaparecido Durante esta búsqueda El señor El hombre que busca Encuentra a una mujer Con la que vive Otra torrida historia de amor Entonces La playa llama a eso La playa llama a la amor Llama a la amor Llama a encuentro Entonces Aunque tiene esta historia De amor con esta mujer Pero él no deja De buscar a su hermano Por toda la zona Por todas las playas de la zona Porque no le puede encontrar De ninguna manera Hay que decir que El hermano Tenía que ver No Como Leitmotiv de la película Pero si tenía que ver Con la época de Eta De los años Fin de los años 80 Está ahí Sí, sí, sí El tema pulula Por un lado Por un lado Bueno Un invierno en la playa Para que veamos Que no tiene por qué ser en verano Esto nos da un respiro En invierno también podemos ir a la playa Y la playa se puede visitar en invierno Y quizá tengan otros alicientes Y tenga otra emoción Otra emoción En esta película del año 2012 De Josh Boone Aquí el protagonista es Greg Kinear Y la protagonista es Jennifer Connelly Es la historia de un veterano novelista Que está divorciado Pero él sigue obsesionado Con la mujer que le dejó Para irse con otro hombre Problemas de siempre de pareja Eso siempre Los problemas con sus hijos Que también ambos El hijo y la hija Quieren ser escritores Pues lo llevan a tener Una crisis de identidad Y entonces se da cuenta De que hace muchísimo tiempo Que no ha escrito Entonces a partir de ese momento Comienza a intentar Retomar la escritura Comienza a intentar Retomar a su familia Y sigue enamorado de su mujer Aunque ella no quiere saber nada de él Aquí viene la otra playa española Otra playa española En 2015 La playa de los ahogados La playa de los ahogados Del año 2015 De Gerardo Herrero También con Carmelo Gómez En esta ocasión La accedió a un policía Y que tiene Está mintada en Galicia Y es un policía Que debe resolver Un misterioso asesinato Que se inicia Con la aparición De un cadáver Maniatado En la playa De un pueblo costero Entonces Él empieza la investigación Pero se encuentra Con mil y una trabas Y se da cuenta De que el pueblo Todos los habitantes del pueblo Ninguno quiere colaborar Entonces a partir de ese momento Es bastante interesante A mí me gustó bastante Una serie de circunstancias Que le hacen descubrir Por qué ese cadáver Estuvo Fue asesinado Fue maniatado Y por qué no quería colaborar Es interesante esa película La playa de los ahogados La playa de los ahogados Y las tres últimas que me traes Son de 2017 2017 Dos románticas Muy bonitas Y una gamberra Gamberra Como no podía ser de otra manera La primera Es la playa En la playa sola de noche Una película Coreana Que en la que una actriz Ha tenido una aventura Con un hombre casado Como vemos Las aventuras Hombre y mujeres En las playas Parece ser que están A la orden del día Entonces después de tener Esa aventura con un hombre casado Viaja a otra ciudad Y allí en la playa Continúa pensando En todo lo que ha dejado atrás Una película lenta Una película tranquila Una película No tiene nada de acción Y solo habla Muy reflexiva Expresivamente De todo lo que ella piensa De su relación con ese señor Vale Y en la playa de Chessil Es otra Para mí quizás De todas las que hablamos hoy La mejor de todas Para mí Sí La mejor de todas En la playa de Chessil Dirigida por Dominic Cook Y además Trabaja una de mis actrices Favoritas Saoirse Ronan Ganadora del Oscar Y también como coprotagonista Billy Hawk La acción se desarrolla En la Inglaterra De 1962 Donde dos jóvenes De 20 años Se casan Y pasan Su primera noche De bodas En un hotel Situado en la playa Del título En la playa De Chessil Lo que ocurre esa noche Entre sus diálogos Y sus silencios Cambiará sus vidas Para siempre Es una película intensa Es una película A mí me gustó muchísimo No tiene tampoco Mucha acción Pero sí veo La intensidad De esa pareja De protagonistas Que a mí Sobre todo ya Me encanta Como actúan Y terminamos Con lo que hemos empezado Con los vigilantes De la playa Con los vigilantes De la playa Una película La gamberra Una película De Seth Gordon Con Dwight Johnson Y Zac Efron Es la versión Famosa De la famosa serie De televisión Donde a través De la acción Cuerpos esculturales Y bastantes palabrotas Yo no he visto Hacía tiempo Que no había tantas palabrotas En el cine Los vigilantes Uno veterano Y otro novato Pues deben resolver Una trama criminal Aquí esta película Sí que casi todo Se desarrolla en la playa Carreras En bañador Todo el rato Carreras para arriba Carreras para abajo Claro para Demostrar los musculitos Sí por eso Sin ninguna justificación No pasa nada Que no tiene prisa Pero que bueno Que vamos poniendo por la orilla Hay mucha acción Hay mucha acción Recuerda la famosa serie De televisión Cuando los títulos de crédito Solo eran carreras A través de la playa Con el flotador Daba igual a donde iba Por el pan Pero iba corriendo Con el flotador Pero corriendo Siempre para empezar La serie Y aquí no han hecho menos Bueno pues ya lo saben Si quieren todavía Tener esa última migajilla De playa En su verano Pues lo pueden hacer A través del cine Hoy hemos repasado Algunas de esas películas Que llevan este entorno Para nosotros Ya mucho añorado De la playa En su título Luis Alberto Jiménez Pues nada Bienvenido de nuevo A esta temporada Muchas gracias Bien hallada Como se suele decir Los martes nos vemos Los martes Y nos escuchamos Y nos escuchamos por supuesto Hasta los martes En mar de uno Madrid Norte Eso ya te lo tienes que aprender Yo no tengo puesto en grande Para no equivocarme No lo diga No pasa nada Esto es naturalidad A mis oyentes les digo Todo lo que Lo tengo puesto muy grande Ya les dije al primer día Que alguna vez me equivocaré Pero que más de uno Madrid Norte Es el nuevo nombre del programa Que les acompañará Esta temporada Luis Alberto Hasta el martes que viene Adiós Adiós Gracias por ver el video.